Solo la música que te inspira con los mejores videos del momento Aquí en SOTS TV, televisión por internet No te desconectes Y bueno pues ya llegaron Mis queridos SOTS espectadores Bienvenidos, estamos aquí preparando Nada más y nada menos que El cuadro en blanco Un show que vamos a preparar aquí en Chedato Fav Esperamos que les guste Les quiero presentar aquí a mi compañero y amigo Daniel Solís ¿Qué tal mis queridos SOTS espectadores? Esperamos que se divierta con este programa Especialmente dedicado para todos ustedes que nos están viendo Y esperemos que se divierta Van a ver que se la van a pasar muy bien Con este divertido y ameno show para todos ustedes Esta historia trata acerca de Luzco Luzco es un pintor que no sabe que pintar Así que bueno pues esperamos que se diviertan mucho Y recuerden que estamos en SOTS TV Televisión por internet No te desconectes Transmutación Producciones y SOTS TV Te invitan a viajar en el tiempo Siente la historia a través de sus muros De su textura Del color de la ciudad Sé parte del espectáculo pluricultural más importante de México Con más de 300 mil visitantes en menos de 13 meses Festival Internacional Cervantino 2013 Vive la experiencia completa Viaja cómodo y seguro Alimentación según tu cultura y preferencias Hospedaje con todos los servicios en el centro de Guanajuato Hermosas habitaciones, camping y todos los servicios Para mayores informes y reservaciones Visita www.sotstv.com O llama a los teléfonos Una experiencia que tienes que vivir Festival Internacional Cervantino 2013 No te quedes fuera Tercera llamada Tercera llamada Bienvenidos a Chelatos Bar Y en esta ocasión presentamos Cuadro en blanco Colón y Noriega Y Daniel Solís Esta es Tercera llamada Tercera Principiamos Muchas gracias Damas y caballeros Niños y niñas Extraterrestres y extraterrestres Yo soy el gato poco Y bueno, pues déjame Yo he tenido muchos dueños a lo largo de mi historia Unos buenos Otros malos Unos me han tratado bien Otros me han tratado muy mal Pero Saben Yo fui el gato de una bruja Sí Y con la bruja yo me sentía muy feliz Y muy contento Porque me sentía así grande Así fuerte Nada me podía ver Ser Like a pig's inside their pants I'm playing with my hands They're creepy, creepy, meek Go, all don't help me sleep With the ball, boy, man, a troll Who I have in my control I scared the arms I'm sitting up there And a state of rain Oh, bye, bye, madness I'm playing with my hands Cause all we do and all we are Cause all we do and all we are Cause all we do and all we are From my sadness, you know it's right Cause all we do and all we are And I could live in or to the cold, but the cold, magical, spiritual sky. No heaven does the sky. ¿Ven? ¿Hasta inglesa? Mystery on the night. Mystery on the night. Una mañana al despertar. Abrí los ojos, no voy a hacer nada. Una mañana yo pude ver. Y abrí los ojos más allá del amanecer. Y bueno, pues, después de que yo estaba ahí con mi brujita muy a gusto, resulta que un día estaba acá la brujita que le caque, caque, haciendo un conjuro maléfico. Y resulta que estaba acá clavada en el caldero, acá diciendo, ¡Ojos de rana! ¡Sacos de sacos! Y así todo sacara su rollo. Y de repente, que una de las centellas del fuego del caldero, saltó hacia un lado y se empezó a prender la cabaña. Y entonces yo le decía, ¡Miau! 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 Y la bruja nada más no me hacía caso, ¿no? Y yo, ¡Miau! 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 Y entonces ahí está el pobre Pocó, ahí de nuevo en la calle, nací de ¡Miau! ¡Para acá! ¡Miau! ¡Para allá! Porque andaba ahí con cincuenta. Y así, ¡Miau! 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 Y así, llegué con mi nuevo dueño. Mi nuevo dueño es un tipo que es pintor. Y su nombre es... ¡Luzco! Y bueno, pues... Luzco es un hombre que se dedica a pintar, ¿verdad? Así es. Y como todas las historias, unas comienzan de una forma trágica, unas comienzan de una forma alegre, pero esta historia empieza nada más y nada menos que con música. Muchas historias hay que contar Y en esta ocasión, muy llenos de emoción, les venimos a cantar ¿Por qué saben? De entre las profesiones, muchas hay por elegir, escuchen todas las canciones y la historia por venir. Así que sin más ni más, comencemos con la historia de un hombre sin igual que se llenara de gloria. ¡Pomencemos con la historia! ¡GUA! 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 y bueno, pero Luzco no siempre fue un hombre así grandote y así, no, no, Luzco nació siendo así chiquitito, chiquitito, era un niño así pequeñito, 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 así bien, Luzco era un niño muy bonito, bueno era un niño, pero no se quedó así, Luzco pasó el tiempo y creció y se convirtió en un niño grande, morenito, medio feíto, medio llenito, pero pero simpaticón, simpaticón, y entonces entró a la escuela, papá, papá ven, por favor necesito decirte algo, ven papá, que quieres hijo, papá ven, te estoy hablando, necesito que vengas para acá, que la chihuahua, que quieres, estoy en el baño, te dije que no tragaras tantos chilaquiles, ahora te la pasas en el baño, papá ven, que estaban re buenos los de mole, a mi me va, ven, por favor papá ven, necesito decirte algo importante, que estás seguro que es muy importante, de esto depende de mi vida, papá, ahí está bien, ahí voy, pero si me hace daño tú vas a tener la culpa, fíjate, ese hijo, papá ven, qué pasa hijo, qué pasa, papá, acabo de decidir algo, algo que tiene que ver con mi vida, algo de lo que depende toda mi vida, ah, eres qué, no, papá, te parece a choque papá, por qué, es el peinado, el peinado, pero entonces de qué se trata, papá, acabo de encontrar mi verdadera vocación, ah, sí, y qué vas a hacer hijo, adivina, ay, ya sé, ya sé, vas a ser médico como tu papá, no, papá, no, no me gusta la carrera de medicina, algo más, algo más, a ver, ya sé, vas a ser ingeniero, no, no me gusta la carrera de ingeniería, arquitecto, no, papá, algo más, ya sé, diputado, ay, no mames, qué hijo, ser diputado es una profesión de un honor, bueno, es una profesión, dejémoslo así, no, pero no, papá, ponle más imaginación, algo, bueno, vas a ser, eh, limpiador de mangueras por dentro, ay, la triste, mi papá, neta que no sé por qué yo no saqué lo pendejo de mi vida, no, papá, no, estoy hablando de otra cosa, eh, no sé, vas a ser, ay, ya sé, vas a ser, eh, músico, no, papá, es algo parecido, algo que tiene que ver con el arte, pero no es músico, con el arte, a ver, déjame ver, vas a ser promotor cultural, no, papá, no, no, mira, te voy a decir, director del fanaculta, no, papá, no, 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 es algo, es algo, vas a trabajar en Proteinix, ay, no, papá, no, mamá, no, chicas, Proteinix, por favor, pero, entonces, ¿qué vas a hacer? mira, voy a ser pintor, ay, no, mamá, ¿qué? ¿qué, qué, qué, ¿esa no es una profesión, mi cabrón? claro que sí, claro que no, los pintores tienen una profesión, es una profesión muy bonita, porque así puedo pintar cuadros como los de Diego Rivera, preciosos, como los de, como los de Van Gogh, como los de Miguel Ángel, cosas hermosas, papá, y te vas a morir de hambre, ¿y eso qué? no me voy a morir de hambre, porque yo voy a pintar cosas hermosas, pues no, fíjate, tú no vas a ser ningún pintorcillo de esos de cuarta, pero no voy a ser de primera, pero aunque seas de primera o de segunda, no me importa, no vas a ser pintor, tú vas a ser médico, pues no voy a ser médico, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí lo hizo, y se fue, y estudió medicina, muy a gusto, él andaba ahí, este, ya que tenía que hacerle caso al papá, ¿no? porque, luego saben cómo son los papás, nada que salga que fuerzas, no, pues bueno, pues ni modo, entonces ahí va el pobre Luzco a meterse a la universidad, y ahí va a estudiar medicina, y le dice, no, pues a ver, hay que diseccionar una rana, y entonces tenía tan mal, pues eso que hizo acá un mapa de la república mexicana en la lucha rana, en fin, total que después de mucho esfuerzo, y de muchas cosas, y de, y de, de mucho esforzarse, al fin, Luzco, se grabó, esa no es la canción de graduación, no, pero como lo obligaste a estudiar algo que no le gustaba a huevo, se grabó del lado oscuro de la fuerza, aquí me decía, esa no es la canción, cántala de verdad, ahí está, es grabado, el tour de, no sabía estar, entonces se graduó, ya en mi buen Luzco, y entonces una vez graduado, dijo, ahora sí, ya mi papá no me puede decir que no, que como, que la chingada, no, pues no, entonces ahora sí, se dedicó a ser pintor, que era su vocación, se compró pintura, se compró pinceles, y se compró un bonito marco, y dijo, ahora sí, yo voy a ser un pintor, así es, y como mi papá, a huevo, quería que estudiara algo que a mí no me gustaba, decidí complacerlo, y estudiar medicina, pero, yo decidí, hacerme, hacer, calla, pero yo decidí, que yo quería ser pintor, entonces le entregué su diploma a mi papá, y le dije, si quieres ejércete tú, porque yo voy a dedicarme a pintar, pero, pero qué chingos pinto, a ver, qué se me ocurre, no se me ocurre nada, pero, qué voy a pintar, necesito algo para pintar, necesito una idea, necesito algo, ya, no lo sé, no lo tengo, ya pínsalo, pínsalo, y entonces a Luzco, se le ocurrió, una idea, plip, jajajaja, Luzco, que Luzco, Luzco, me llamo, y no sé qué pintar, porque al pintar, es mi deber, entonces, si no pinto, qué es lo que yo voy a hacer, un cuadro importante, algo sin igual, un caballero andando, un héroe nacional, un cuadro importante, algo sin igual, un caballero andando, un héroe nacional, Luzco y sus cortes de pintura, no me aprecio, queriendo pintar, no me aprecio, no me aprecio, no me aprecio, queriendo lucir, jajajaja, nada, lo voy a conseguir, Luzco bien, Luzco mal, Luzco, me llamo, y no sé qué pintar, porque al pintar, es mi deber, entonces, si no pinto, qué es lo que yo voy a hacer, eh, 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 solo en Sox TV, encontrarás lo mejor del entretenimiento, con programas únicos e irrepetibles, como el país de los duentes. Acompaña a Rey Blopio y sus duentes, a salvar esta realidad, solo en Sox TV, Televisión por Internet, no te des unir. Transmutación Producciones y Sots TV te invitan a viajar en el tiempo. Siente la historia a través de sus muros, de su textura, del color de la ciudad. Sé parte del espectáculo pluricultural más importante de México. Con más de 300 mil visitantes en menos de 13 meses. Festival Internacional Cervantino 2003. Vive la experiencia completa. Viaja cómodo y seguro. Alimentación según tu cultura y preferencia. Hospedaje con todos los servicios en el centro de Guanajuato. Hermosas habitaciones, camping y todos los servicios. Para mayores informes y reservaciones, visita www.sotscv.com o llama a los teléfonos 6395-1919-6553-3941-63067950. Una experiencia que tienes que vivir. Festival Internacional Cervantino 2013. No te quedes fuera. Estás en Sots TV, Televisión por Internet. Ahora en ecoturismo podrás conocer lugares inimaginables de la naturaleza en nuestro país o el extranjero. Intégrate con nosotros a esta gran aventura a lo largo de nuestra programación. Solo en Sots TV, Televisión por Internet. No te desconectes. Transmutación Producciones y Sots TV te invitan a viajar en el tiempo. Siente la historia a través de sus muros, de su textura, del color de la ciudad. Sé parte del espectáculo pluricultural más importante de México. Con más de 300 mil visitantes en menos de 13 meses. Festival Internacional Cervantino 2013. Vive la experiencia completa. Viaja cómodo y seguro. Alimentación según tu cultura y preferencia. Hospedaje con todos los servicios en el centro de Guanajuato. Hermosas habitaciones, camping y todos los servicios. Para mayores informes y reservaciones, visita www.sotscv.com O llama a los teléfonos 6395-1919-6553-3941-6306-7950. Una experiencia que tienes que vivir. Festival Internacional Cervantino 2013. No te quedes fuera. Se me ocurrió una idea. Ya lo tengo. Voy a pintar. Voy a pintar un enorme hongo. Un hongo que es el hongo más hermoso de todos. De todos. Pero antes... El hongo más hermoso de todos. Un hongo maravilloso. Prodigioso. El más bello. El más guapo. El más fabulantástico. El más seguro de sí mismo. ¿Cuál es en la imaginación? El antiguo de esta mente. Sí, básicamente. Ahí voy de este lado. Entonces, voy a pintar este hongo. Y va a ser el cuadro más hermoso que haya pintado en toda mi vida. Entonces, ¿qué te sale? No, que te pares, pichón. Ay, perdón. Hongo. Hongo. Se quedó pelón en el hongo. No puede ser. No puede ser. No puedo pintar algo que no se esté ahí totalmente. Este hongo se pudrió y se quedó pelón aparte el pichongo. Pero no. Necesito algo. Necesito un modelo que no sé, que se quede ahí estático. Para poderlo pintar a mi manera. Para poderlo pintar de la forma en la que más me gusta. Pero, ¿qué pintaría? ¿Qué pintaría? Necesito otra idea. Necesito otra idea. Ah, ya tengo otra idea. Qué oportuno eres, cabrero. Pero bueno, entonces voy a pintar el mar. Voy a pintar el mar. Voy a pintar las olas. Voy a pintar unos hermosos atardeceres en el mar. Con esas luces que parecen chispitas felices. Entonces, me iré al mar. Y pintaré las olas. Tráete el sombrero, güey. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Hola. ¿Vamos a ir al mar? Claro que vamos a ir al mar. Hola, ¿ustedes saben nadar? Claro que sé nadar, güey. ¿Y dónde aprende, oiga? En el agua, pendejo. Hola. ¿Y no se iba a asustar a subir a una barquita? Ah, sí, yo me iba a subir a una barquita. ¿No cree que debería dejar la guitarrita y subirse a la barquita? Yo creo que suena a ir algo para... ¡Sórales, pues! ¡Sáquese, pues! Y entonces, los co, se pueden a subirse a la maravillosa... ¡El timón! ¡El chidate! Se pueden subirse a la barquita. ¡Ahí vamos, órale! ¡Ahí vamos, órale! Vea, este reloj tiene que darse mucho a la hueva. Y se sube en una barca con destino de alta mar. ¡Sí, sí, sí! Y son tantos muy dispuestos a navegar. La derecha es continua, idiota. Con el ir y venir del mar, seguro algo puedo ir a pintar Se repetía a luz, fue emocionado Pero al poco tiempo, él ya estaba mareado No, no puede ser, necesito irme a otro lado donde no se mueva Y esto no se está, no se está quieto Y no puedo pintar algo porque las olas no dejan de moverse Y entonces necesito, y me están pegando al sol Y me sigue pegando la ola Y si me vuelve a pegar la ola, le parto su madre No, 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 miria No, 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 no No, 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 si Soyola no pendeja Bueno, pero, ay, no puedo No puedo, me voy a regresar a mi casa Y se bajó de la barca cajando a nunca regresar Las pinturas de su cara ya no quieren navegar Nunca jamás volver al mar, volver al mar Nunca jamás volver al mar, volver al mar Y se regresó a su casa a luz como muy triste y decepcionado Porque no pudo pintar el mar Y yo tanto que me esforcé en ser un bonito mar No es posible, tampoco puedo pintar el mar Habría sido maravilloso pintar ese mar tan majestuoso Esas olas enormes que parecían montañas Con esa espuma tan blanca que era así Soy la montaña güey Espérate, espérate Ya lo tengo Voy a pintar una montaña Voy a pintar la montaña más grande del mundo Así es Ay por poco y no llego Voy a pintar la montaña más grande del mundo Y esa será la pintura más maravillosa que hayan visto todos ustedes en sus vidas Así es, pero me voy a ir al Himalaya Ah si se fue al Himalaya Se fue al Himalaya que era una montaña grandototota Grandototota La más grande No a lo alto sino a lo ancho Es la más grandototota Entonces se fue al Himalaya ¿Ya está el Himalaya? Ah bueno, no todavía no Entonces se fue al Himalaya y vio a las estrellas ahí a lo alto Dijos Ay mira que bonita estrella Sí, sí, muy naturalita Muy todo Sí, sí Y esto se fue al Himalaya Ahí estamos en la montaña Entonces yo me fui a la Himalaya Ah si Honorable señor Luzco ¿Cómo está usted? Se bule de mí porque yo le falto a su madre No, yo señor Luzco Así hablamos aquí en el Himalaya A mí me vale madre Yo le falto a su madre No, yo te lo hace No señor Luzco Mi chiquillito pelón No, estoy pelón Tengo enclada salida y glodiana Muy bien, me parece excelente señor Bueno, yo Oyo Zuki Ah Zuki Yo me llamo Yo me llamo Sushi 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 Así es señor Pero yo voy a pintar una cosa malavillosa Ah, malavillosa La estrella Yo pintaré la estrella Sí No, porque la estrella se te va a caer encima, fíjate Las estrellas no se caen de encima, idiota Claro que sí, mira Qué chistoso eres cabrón Bueno, entonces Voy a pintarle esta montaña Solo necesito verla Ay güey Pero está como que muy alto Luzco ¿Qué quieres? Vente ¿Qué quieres? Soy el vacío No, vente Vente Vente, no Vente Ventele aquí, no puedo El vacío está muy bonito Vente, ¿cómo no? Yo no pinto así Yo no pinto así Ve Silencio Que ya estoy maleado Ve Que te calles Ya estoy maleado No puede ser No puede ser Tampoco puedo pintar esto Ahora me maleo Y está muy alto Sí, guagua Pintar algo así Porque necesito algo Que tampoco me produzca Esta sensación de vértigo Necesito algo mejor Necesito algo más bonito Pero no sé qué ¿Qué voy a pintar? Yo creo que mejor me regreso a mi casa Y así lo hizo Luzco se fue a su casa Ahí muy feliz y muy contento Bueno, ni tan feliz ni tan contento Entonces se fue a su casa, ¿no? Y entonces ya llegando a su casa Dijo, ay bueno pues Ya usé tantos botes de pintura Y no pinté nada Mejor voy a pintar mi retrato Así es que primero me voy a rasurar Y me salió una idea Tengo una idea ¡Vale con la cochina! ¡Pleee! ¡Ah, muy bien! Tengo una idea Voy a pintar mi auto ¡Pleee! ¿Otra vez? Sí Bueno ¿Qué idea otra vez? Ya tengo una idea Tengo una idea ¡Pleee! Ya va así Bueno, ahora tengo esta idea Voy a pintar mi autorretrato Yo puedo ser mi mejor modelo Porque yo me puedo estar quieto Entonces Voy a poner mi espejo Aquí Aquí tú imagina Ya viste barco Entonces voy a pintar mi No te muevas Que no te muevas No te puedo pintar Se sigue moviendo ¡No es posible! ¡No es posible! Ni yo mismo puedo ser un buen modelo También me muevo Joder Necesito algo mejor Yo creo que A lo mejor mi papá tenía razón Yo no nací para la pintura Luzco decepcionado Decidió dejar la pintura Pero Se acordó en ese momento Tráetela la idea Por favor No se ospare Se acordó en ese momento Que le quedaba Un bote de pintura Un maravilloso bote de pintura De un color maravilloso Entonces ya no están Entonces tomo una idea Entonces tomo una idea ¡Pleee! Muy bien Ahora ¿Qué te parece si pinta ¿Para qué me puede servir Esta pintura blanca? ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Ahora sí Va a ser la pintura más hermosa Que todos ustedes hayan visto ¡Ya lo verán! Luzco al fina Yo en su cuarto Todo aquello que buscaba Luzco al fina Había encontrado A pintura que buscaba Ese instante Ese momento En el que todo puede ser Es algo indescriptible Que a nuestro lleno De placer El momento del cuadro en blanco Cuando todo es posible Es algo indescriptible Que al único curso Todo lo intento Pero no es una manera Sino como es que la corres Y se es tinta O pura negra Llena de muchos colores Así como el cuadro en blanco Luzco pinta su vida Así como el cuadro en blanco, así como tu vida y la mía Todo es un cuadro en blanco que tú puedes pintar a tu voluntad Todo es un cuadro en blanco que tú puedes pintar Y busco, al final yo en su cuadro, todo lo que él buscaba El champiñón, su retrato, la marina, en fin, todo estaba en ese cuadro Así es, y así como yo, miren este cuadro detenidamente ¿Qué ven? Ustedes pueden ver lo que quieran Porque este cuadro es su vida Y nadie, y nadie, más nadie más que ustedes Y solo ustedes son capaces de ver qué van a pintar en este cuadro Todo es un cuadro en blanco que tú puedes pintar a tu voluntad Todo es un cuadro en blanco a tu voluntad A tu voluntad ¡A tu voluntad! ¡A tu voluntad! ¡Y también, feliz, que la quiero en blanco! Muchísimas gracias Muchísimas gracias a nuestros queridos públicos Gracias a Celato de nuevo por invitarnos, por aguantarnos Y esperamos que se hagan divertidos y se lo hayan pasado nosotros ¡A tu voluntad! 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 Gracias.